Mi nombre es Fledi Kitian Fino, yo soy bibliotecólogo de profesión, tengo 40 años y en mis tiempos libres me gusta salir a tratar muy temprano en la mañana y viajar. Yo creo que soy un televidente más nocturno, aunque todas las mañanas prendo el televisor, veo qué están pasando en los diferentes canales, pero aprovecho mucho la televisión informativa, bueno de Señal Colombia, me gustan todos los programas, bueno los que puedo ver en mi tiempo medianamente libre, pero me gusta mucho El Profesor Superó, me gustó mucho el programa documental de Jaime Garzón, que para mí es un ícono para la historia de este país, los programas musicales, los programas de deportes, creo que Señal Colombia siempre se ha preocupado por ser un canal integral que aborda a todos los públicos, todos los temas. Otros canales no se dedican a transmitir este tipo de eventos culturales, ferias, fiestas, expresiones de este tipo, pues sencillamente porque no creo yo que sea un tema comercial que les retribuya de la misma manera que les retribuye pues las pautas comerciales o los programas que venden de forma masiva. Transmitir eventos culturales crean no solo lazos sino también identidad diría yo, pues la oportunidad que le brinda a muchas personas que el único medio que tienen es la televisión para conocer un evento o una feria como el Carnaval de Blancos y Negros, el Carnaval de Barranquilla, que muy seguramente no es que no vayan a poder ir, pero si van a tener la posibilidad de verlo de una manera mas inmediata y conocer expresiones culturales diferentes de otras regiones. Es la oportunidad de conocer al país a través de un canal de televisión y obviamente nos deja unas enseñanzas grandísimas en términos de conocernos y reconocernos como diversos y diferentes. Hagamos juntos la televisión que queremos. Musique Gracias.